Industrias Musicales Wally Presenta a los verdaderos Haces, Haces de Huancayo Del papi Agustín Gasparu Y ahora, ¿qué nos dirá? Haces, Haces, Huancayo Haces, Haces, Huancayo Haces, Huancayo Haces, Huancayo Haces, Huancayo Haces, Huancayo Y con el mayor aprecio para Erlinda Lazo Y nos vamos a Marcatuna Haces, Huancayo 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 Haces, Huancayo